Seguimos con más información. El gerente de Servicios Públicos del Gobierno Municipal, Zaid Nakat, denunció el problema ambiental que presenta el sector de las Acacias, parroquia Rómulo Betancourt del municipio de Alberto Adriani. Al tiempo invita a las comunidades a tomar conciencia y prevenir las deforestaciones en los espacios ambientales. Zaid Nakat manifestó el daño que se le ha ocasionado al patrimonio forestal de las áreas comunes del sector de las Acacias. Esto se ha convertido en una tragedia ambiental y lamentamos muchísimo que los consejos comunales de este sector no fijen posición al respecto, porque si bien es cierto que nosotros como funcionarios estamos en el deber y en la obligación de hacer las denuncias correspondientes, también debe la misma comunidad. Aseguró que este tipo de detrimento disminuye la calidad de vida de los habitantes del sector, así como deteriora los espacios públicos del municipio, evitando que se desarrolle un buen ambiente en el ecosistema. El desprendimiento de estas cenizas obviamente ocasiona un grave daño a la salud de las personas que habitan en este sector. Al ser inhaladas nos causan serias afectaciones al sistema respiratorio. Aquí viven personas adultas, viven niños, viven personas y lamentablemente esto ocasiona un problema de salud. Indicó que existe un sistema de avifauna y debido a lo sucedido estos tuvieron que retirarse del sitio. Además agregó que un acto como este crea graves daños, pues los árboles son un complemento importante en la naturaleza. Entonces es así como nosotros, verdad, muy responsablemente y oportunamente estamos viendo como apenas a pocos metros de la avenida Bolívar, donde todo el mundo pasa, donde es una entrada hacia la ciudad del Vigía, están ocurriendo este tipo de afectaciones. Entonces así es como no se debe actuar. También expresó que en ese espacio están ubicadas las tuberías de aguas blancas que suministran los sectores Las Acacias y La Motosa. Nuestro alcalde Juan Peña cree en un gobierno y en una gestión humana, una gestión sostenible, en la humanización de los espacios públicos. Y eso es lo que nosotros a diario hemos venido realizando en procura de un desarrollo sustentable y sostenible para nuestro municipio. El gerente Zainacat hace un llamado a todos los habitantes que conviven en el sector Las Acacias y en los demás sectores cercanos para concientizar y evitar este tipo de daño como lo es la tala y la quema forestal en el medio ambiente. Para Noticias B, Carla Pérez, Pasante Unica.